But now there's a window of change, I've never ever felt this way, longing for you before the phone, catching the flight, I'm coming home, back to the place I found. Bendecido día para todos, buenos días, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien, es temprano en la mañana, oh miren estoy acabando, acabando de levantarme, Dios les bendiga grandemente, déjenme ponerme esto. Miren, es temprano pero ya estoy lista para la batalla, estamos listos para salir a lo nuestro, vamos a rotustear, no mentira, el día de hoy, ay pero yo pensé que te he metido tenía dos cositas, donde colgarle el día de hoy, hoy es domingo, hoy es domingo, como ustedes saben el día de ayer fue el cumpleaños de Stacy, hoy vamos a ir a un lugar a hacerle una sesión de fotos, pero ella quiere que le compren una zapatilla, así que vamos a ir a eso, voy a pasar también, ustedes saben que ayer cuando estuve en Santiago no conseguí el dispensador de jabón, voy a ver si encuentro uno que me guste, y si no, aquí no me va a pintar uno que hay ahí de cristal, pero yo quería algo como que tuviera algo navideño que, como les digo, como que me le diera un toque a ese lado navideño. Estamos acabando de levantarnos, pa, está todavía ahí preparándose, yo, ay Dios mío, yo necesito un lápiz de heja, miren, miren lo que me queda, miren, de mi lápizito de heja, que tanto me gusta. Si paso por la sirena, voy a ir a comprarlo, porque hay que lo venden. Vamos a ir a la tienda china a comprarle una zapatilla Stacy, donde fuimos el otro día, ay, como que se llama, Portadora la Estrella, donde había mucho adorno lindo, en el sótano, ahí. Vamos a ir ahí, creo que ahí fue que ella me dijo, que ella quiere ir a ver, y de ahí vamos a venir, para que ella se cambie y todo eso, preparamos algo de comer. Yo tengo que editar el video de Kino para el día de mañana, el video de la transformación de la cocina, y también yo espero que hoy no haya música, muchacha. Porque yo quiero grabar ese video de la decoración de la cocina el día de hoy, y yo espero que no haya música. Quédate ahí, déjame despedirla. Ya tengo mi, me voy con este bolsito, porque, ay, es súper cómodo, y yo tengo que estar, que me agarren la cartera cuando voy a hacer algo. Voy a preparar ahora un café. Y, eh, ¿ustedes quieren pan? Medio pan. Medio pan. Voy a preparar café, voy a preparar pan, para que nos vamos, porque tenemos que ir a varios sitios, ir a varias vueltas. Dejame ver, ay, gracias pa. ¿Tú la tenías cura ella? Sí. Buenos días, buenos días, bendiciones de mi gente, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren súper bien en este hermoso domingo. Estamos aquí con la nucafecita. Papi, la azúcar que tú dijiste que tú compraste. Aquí, mamá. Porque yo no le he hecho nada. Porque yo dije, pero hoy no hay azúcar. Mira, mi amor, hay que traer café, que no hay. Sal, no hay. Anótalo, papi. ¿Qué fue? Mira el azúcar. Ah. ¿Qué voy a hacer? Pues sí, muchacha, miren al piojito. Café, sal. Café, sal. Creo que no hay ni jamón ni queso. Chequea, Stacy. Vale, chica. Saque el pan, Stacy, la mantequilla, va a que prepare. Ay, ya le iba a echar la azúcar, Dios mío, en el café. Ya, a mí me encantan estos potes. Ya puse a Griselda, ya le dije a Judith, pero Judith no lo ha conseguido, el pequeñito. Y ya le dije a Grigri, sacajeame ese pote. Ella me dijo que iba a ver si me lo conseguía. Antes de ella venir, vaya a traérmelo. Ella me dijo, yo siempre voy a esa tienda. Chiquita. Eh. Chiquita. Quiero, quiero hacer el jueguito. Yo vi unos potes, muchacha. Pero eran unos potes que lo hicieron. Que lo hicieron. Y yo voy a comprar los materiales para yo hacerlo. Se necesitan unas laticas. Y esas laticas yo las vi en la sirena. Y yo las voy a comprar, no ahora, cuando pase todo esto de la Navidad. La voy a comprar y yo le voy a hacer ese video a ustedes. De cómo ustedes hacer esos potes para el café. Súper, súper lindo. Ya está subiendo el café. Ya preparé las tazas. Déjame ahora. Chicas, ustedes no saben que este papel, yo lo compré. Pero miren, yo, yo sé que yo lo traje de Santiago. Pero yo no me acuerdo si yo lo compré. O en Prisma. O en. Ay, Dios. La otra tienda que vende barato. O el Bravo. Yo no sé en cuál de las dos tiendas. Ay, pero qué papel que me gusta, Dios mío. Yo le di aquí, no. Yo había sabido que eso es tan bueno y yo traigo más. Y no tiene nombre ni nada, nada. Eh, este papel es buenísimo. Mire, usted coge un solo cuadrito de eso. Para usted limpiar unos cristales, lo que sea. Y. Usted coge un solo cuadrito de eso. Y ya con eso le basta. Sin embargo, el que yo compro aquí. Eh, varios que venden. Usted tiene que gastar muchísimo papel. Tengo los panes ya puestos. Chicas, mi cocina está bien bonita. Esto que tengo por aquí. Que a lo mejor usted debe ir de ella. Estos son. Eh. Estos son los platos de ayer. De mis coches que se estaban. Los platos de ese chal. Eso es. Esa corona que voy a poner ahí. Esto no saqué ya tan fregada. Esa no está tan sexy. Tracy. A ver. Déjenme ver si ya los panes están. Sí. Ven, coge tu pan. Sí. Y el café está también. Hay que. Acá se alfombre. Ay, eso me dijo Kino. Y la manta roja también. ¿Cómo así que la manta? Ay, este café no subió. Dame yo con un café para mí. ¿Usted le echó crema? Sí. O coge. Déjame echarle este aquí. Y coge este aquí. ¿Qué le gusta? No, es la mitad. Uno es tuyo y la otra. Una mitad de Kino y una mitad mía. Porque yo no tengo pan del de almendra. No me quiero ir sin echarme algo en el estómago. Ay, yo no sé qué está pasando con esa greca. Ella no sube la cantidad de café. Lo deja. ¡Wow! No, yo no sé nada más. No, yo no sé. A mí es conmigo nada más. Sí, es como creyente. Muy bien. Porque a Carolina le subía muy bien. Yo voy ahora a colar con esta. Da, camine adelante. Damos. Caballero, joven. Princesa. Estamos pasando aquí por el área de nacimiento. Vamos ahora a la siembra que tenemos aquí atrás. Miren mis chancleticas. Qué coqueticas. Qué hermosas y preciosas. Me encantan. Es que limpia esto un poco. Empezamos por aquí. Miren esta siembra. Esa es una mata de papas. Esa es una mata de papas. Y yo experimentando a ver si se da. Si se da, pues, aján con todas las flores y siembro papas. ¡Wow! Y esta que está allá atrás es de cosas. Es de cajuín. Ajá. Y por allá al final tenemos la mata de ají. Ya Mica la había mostrado otra vez. Que lo vean. Ya se está viendo aquí. Ya está echando unos hijitos ahí. Ya pronto vamos a tener ají dentro de nuestra parcela. Eso que está allá atrás, ¿qué es, papi? Eso no es yo, tío. No, eso es. Esta mata es de cúrcuma y la otra es de... De las flores, esa, esa de... Esa misma. De las malísimas esas. Wow. Pero hay que limpiar esto aquí porque está... Sí, ya está en el... Esa es matrimonio. Esa es matrimonio. Esa es matrimonio. ¿Por qué? ¿Qué te digo, more? No, esa matrimonio no la hizo pipí. Estaba en... Estaba rodando. Por el suyo te lo estoy... No, no está hecha pipí. Yo la bolí. No, no está hecha pipí. Fue por aquí. Tuvo cabello. No fue por ahí. Fue abajo donde está la manta. ¿Dónde está? Yo le digo que la... Yo le digo que... Chicas, ya terminé. Stacy. Vámonos. Déjame arreglar esto. Ponme esa cortina para allí. Mire, eso era... Yo estaba chequeando. A ver si podía hacer una... Miren, chicas. Miren qué lindo se ve. Miren, está bien bonito. Yo sé que muchas... Muchas van a estar contentas de que yo haya cambiado el cuadro. Porque me decían mi cable y cambié ese cuadro. Pero es que yo no había encontrado uno. Encontré uno, sí, una vez en la Jiménez. Pero era muy costoso. Y aparte, tenía mucho rosado. La llave está ahí, sí. Vámonos. Sí, yo me la voy a cortar. Pero es que nos hallo la tijera. Ahí le da un mente. Ande fue que la encondí. Voy a tener que ponerme a buscar. ¿Por qué la encondí? Yo lo sé que fue que yo la encondí, la tijera. Yo la compré y dije... Déjame enconderla porque... Ahorita ella me la coge en mi tijera. Ah, pues yo no encuentro la tijera. Pero déjenme decirle que esa tijera está encondida desde que vivíamos en la otra casa. Ah, no. Eso fue en la otra casa que se quedó. No. Hay que ir a buscarla. No, no, no. Yo la encondí. Yo sé que yo la encondí. Fue en algo que yo la guardé adentro de algo. Tengo que darle mente y ponerme a buscar. ¿Dónde fue que yo encondí esa tijera? Ah. Yo creo que sé dónde es. ¿Dónde? En el estartico rosado. En lo que están abajo. Ahí. Yo creo que hay. Porque tengo que cortarme esta punta. Miren, por eso es que no me he puesto el tinte que compré, muchachas. Porque tengo que... El día que me ponga el tinte me voy a cortar. Yo misma me voy a cortar la punta. Está abierta. Bueno, mi hija. Está abierta la punta. Ay, Dios. Papi, el cinturón. ¿Está abierto? Sí, pero voy a poner. Yo estoy abierta la punta, por decir la puerta. Sí, la punta está muy abierta. Ya nos vamos. Vamos a comprarle la... La cosa al piojito. Vamos a ir. Chica, ¿vieron un corte ahí? Porque iba a grabar algo que no debía grabar. Nos vemos ahorita. Ahora, ¿vamos a ir primero a dónde, papi? No, yo no sé. Usted me dijo. Bueno, hablamos ahora. Ya llegamos a Importadora, los tres. ¿Qué fue? A mí me tocó mandar a decir que sí está bien, por decir que... ¿Sabes quién va a traer a la bandera? ¿Sabes lo más o menos? Espérate, papi. Ah, ¿está bien? Ya, sí. ¿Está bonita? Está bonito, mi amor. Negro, negro entero. Sí. Miren, chicas. Cuando yo vine a esta tienda, que... Déjenme decirle aquí, antes de llegar acá, hay mucha... Hay música ahí. Muchísimas me preguntaron que dónde estaba esta tienda. Miren. Ando está ese letrero allá. Es el hospital. Ando están esas matas. ¿Por qué tú te ríes, Quino? Frente a L.I.R. Mírenlo, ahí está L.I.R. Y esa es la tienda. Donde están todas las decoraciones. En el sótano. Esa es la tienda. Se llama Importadora La Estrella. No le puedo grabar ahí adentro porque no me dejan. Quino, ¿por qué tú andas de negro? Porque negro pega con todo. Sí, Quiquil andas de negro porque negro pega con todo. Y ese, tú te la vas... ¿Por qué tú cogiste ese? Estoy abriendo de negro. Ajá. Porque está de Black Friday. Está de Black Friday tú. Ah, tú tengo oferta, papi. Ay, qué chulo. ¿Y cuánto cuestas, dime? Está jaldo por uno. Chicas, ya salimos de la tienda. Espérense. Stacy y yo salimos adelante porque yo no podía respirar. Estamos esperando aquí, ¿no? Que estaba pagando una gelatina que compró. El Stacy no conseguía los zapatos. Sí lo conseguí. Ajá. Pero me quedaron un chiquito. No le sirvieron. 29. Es que los zapatos de ellos corren pequeños. Chicas, llegamos a Jiménez Hogar. Yo quiero que ustedes vean el montaje tan bello que hizo. Yo voy a venir de rojo a tirarme fotos en vainas rosadas. No, porque ese vestido es como un rosa. Miren qué bello. El montaje que ha hecho Jiménez Hogar. Sí, ve a ver, papi. Miren qué hermoso. Para tirarse fotos. No suba los pies, mami. No suba los pies para que no lo ensucien. Miren qué hermoso. Miren qué hermoso. Gracias por ver el video. 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 Esta corona está bonita para ponerla encima de un espejo. Miren esa. Déjenme ver esta. No sé qué precio tiene. Ah, bueno, esta cuesta $1,150. Creo que ese es el precio. Pero está muy, muy buena. Agárame ahí, pa. Ay, no puedo respirar. Miren esa, chica. Wow, esa sí está linda. Miren, esa tiene pedacito de madera. ¿Qué fue, papi? Miren esa. Miren esa. Ay, sí. Miren esta que tiene como si fueran, déjenme mostrarle, miren, como si fuera hielo. Miren, como si fueran granitos de hielo. Esa está bien bonita. Déjenme ver el precio de esta. Esa cuesta $3,870. Pero está hermosa. Hermosa, hermosa. Muchachas, no le había vuelto a grabar, pero firman en la tienda de los chinos, pero no habían zapatillas. O sí habían, pero a Stacy no le gustaban. Y vinimos ahí, miren. A la tienda. A ver, ahí. A la tienda Jiménez. Ah, ustedes van a decir, pero tú te ves en la tienda Jiménez. Enfócate, more. Ya se enfocó. Lo que pasa es que esa tienda Jiménez tiene tres, cuatro tiendas. Tiene esa, ¿verdad? Que es de ropa y zapato. Aquí al frente es del niño que aquí era, miren, este lado. Ese lado. Ahí era que tenían antes las decoraciones, cuando yo venía antes. Pero ahora esto nada más es de niño. Librería. No me recuerdo qué más. Entonces, donde yo fui ahorita, ahora es de Jiménez hogar. Ahí solo hay decoraciones y cosas del hogar. Y ellos tienen otra al frente, en Caribe Tulu. Ay, perdón. Tienen otra que también venden algunas cosas, como ropa de juventud y eso. Ellos tienen cuatro tiendas ya. Dios los siga bendiciendo y les siga abriendo muchas puertas. Estoy esperando aquí, no, ya está. Y sí que bajen. Yo no subí, muchacha, porque... Ay, ya yo estoy vieja y acaba. Me dolían los pies. Ay, pero ellos parece que tienen algunas cositas todavía en esta tienda. Me quedé aquí en el carro, viendo un video. Hay una cámara que yo hace mucho tiempo que yo quiero. Entonces, mi hermano Henry me tiró y me dijo, Micauli, por el Black Friday, lo que recibe el Munday, yo creo que era, que estaba en súper especial. Pero un especial, muchacha. Pero nosotros pensábamos que era nueva, era como de medio uso, pero dije que le daban garantía, que estaba muy bien, pero súper bien de precio. Entonces yo le dije a Henry, Henry, ve, ve, chequéame. Y él cogió para allá. Pero no, no, no estaba, la cámara no estaba disponible. El lugar donde estaba, que era como el outlet, algo así, estaba cerrado. Bueno, y él me dijo que había otra en especial. Y yo me quedé aquí en el carro, fui buscando, escúchame, estaba mirando para allá. Estaba viendo a una persona que tengo mucho tiempo que no la veía, la veía. Y ahí viene Kino y Stacy. Pues sí, yo estaba viendo video de esa cámara que él me estaba recomendando. Ay, se agarró la batería. Ya de aquí para allá le voy a grabar con el teléfono porque yo no ando con la otra batería. Pues sí, muchacha, pero no, no me gustó esa cámara. Estaba viendo videíto aquí para buscar referencia porque siempre tenemos que buscar referencia. Y nada, las dejo y le hablo ahorita porque ya no tengo batería en el celular. Chicas, déjenme decirles, miren, llegamos hace un buen rato. Ya Stacy se maquilló, se alistó. Yo revisé el video que Stacy me editó. Stacy me comenzó ahora a editarme algunos videos. Espérense. Yo estaba revisando el que ella me editó. Ya lo voy a poner a subir. Ya aquí no... Ah, yo no le volví a grabar porque la cámara se... Stacy, ¿dónde van los videos que están editados? ¿Eh? Los videos que ya están listos, editados, ¿dónde van? Eh, depende porque yo tengo mi carpeta y después tiene la de él. Ahora sí. Ya, a ver. Ya sí puse el video a subir. Lo que pasa que... Mírala donde ella anda. Cuidado, si ella te brinca arriba y te rompe el vestido. Sí. Eh. Eh. Wow, ese olor, ese velón. Ah, ese velón huele tan rico, Dios. Eh. Yo nada más me voy a dar con estos cabellos así. Y nosotros no vamos a pararnos en ningún sitio. No, me voy a tomar la foto a Stacy. Yo no me estoy poniendo aquí. Usted no tiene que ponerme. No, no se lo voy a decir. No, es lo que yo veo que tú no te pusiste fuertes. Ay, bucate, bonitico. Ya estamos aquí. Ahí va ella. No, no le creas. El mundo de as, eh. No, pues mira a Miki, pero no le creas. Miki está llorando. Pero yo no te preocupes, papi. Te prometo que un diario esto lo voy a llevar. Miren, 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 miren. Ustedes saben por qué nosotros no lo llevamos a él. Miren. Miki. Miren, está ahí llorando. Miren, miren. Ustedes saben por qué, qué. Uno no se lleva a Miki. Ustedes saben por qué que uno no se lleva a Miki, muchacha. Porque él, si él se sentara ahí atrás o arriba de uno, tranquilo. Ah, no. Él quiere irse para arriba aquí, no. Se sube arriba desde el guía del carro. Y después no. Él quiere ir a besarlo en la boca. Y va y se sube allá. Y vuelve aquí. Y él no hay asiento. Y él pone a uno nervioso. Se mete abajo el asiento. Mea cada rincón. Él tiene un desargorice. En ese bimbisito. Porque, ¿ustedes saben lo que fue? Que ayer, que fue cuando él vio que las muchachas llegaron. Y todo, empezó a gritar. Lo soltamos. Ándale, Dios mío. Fue al mueble. Fue a una esquina de la alfombra. Fue al mueble de adelante. Fue a la manta. Que le colgaba un lado a la manta. En ese momento. A él le dio un mar de orines. Miren. Yo dije, quítenmelo cerca. Quítenmelo, huiga. Todo. Él lo bautizó todo. Él lo bautizó. Quítenmelo. Quítenmelo, porque si tú te controlares esa cosita que tú tienes entre las patas. Fuéramos las parejas más felices del mundo. Pero no, no se la controla. Ahí se te cayó. Chica. Ahí se te cayó. ¿Cómo es? Que te van a ir guardando. Chica. Ya. Ay, está muy claro. Porque estamos tirándole fotos a Stacy. Ya le tiramos fotos aquí. Ahora vamos a ir a... Ay, Dios. Para las Jiménez. Que tienen una cosa muy chula puesta ahí. Y ahí le voy a hacer unas fotos. Ojalá que eso te ha abierto. Espera un poco. Y mi hermano. Mi hermano. Mira que hay en mí. Quédate tranquillita. Bien. Siéntate ahora en la orillita. Y agárrate de... Del cosa. Ay, mira. ¿Qué? No, no se puede. Bien. Explíquenle. Por favor, el corte, el caballo. Ven. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Eh? Ahí, ahí, ahí. Ahí. Enlevézame la cabeza. Cocote, cocote. Así mismo. Quédate ahí. Arriba. Arriba la cabeza. Miren quién está ahí. Miren la fotógrafa. Venga, ahora voy a tirarle con la cámara. Quédate ahí. Entonces, ¿a dónde es la cabeza? Cocote. Hay que dar cocote cuando se va a tirar foto. Chicas, ya terminamos. Ay, lo tengo en una configuración que no enfoca. Eh, miren muchachas. Esto de la tienda Jiménez está hermoso. Muy, muy bello. Muchísimas gracias. Ay, yo lo que quiero es echarme aguas. Ay, va a ir a tirarle precios. Ay, verdad que nos faltan unas fotos. Todas esas fotos van más de 50 y pico de fotos. Es para elegir tres fotos. Pero esas fotos, pero las otras se guardan ahí. Sí, porque uno elige de muchísimas. ¿Una elige dos o tres? Una. O una. ¿Pero para qué son esas fotos? Eh, no. Tú, tú tienes que imprimirle una o dos por ahí. Igual que tú nunca le he imprimido la foto de su 15. Imprímele esas fotos, mi amor, para que se le enmarque. Yo mirando que hago 15 eran rojos y esto también. Sí. Ya llegamos a la casa. Ay, esa pezuña de blanquita, papi. Y cuando tú la lleves ahora a donde la doctora. Mami, no, ven. Miren si fue. Oye. Así la pongo y se va todo ahí. Oye, mami, que te quiero cortar las uñas con las sierras. Miren, a ella le gusta salir. Ay, hombre, mira. Ay, Kino. Ella está afuera y él no. Es que tú te medas en todo de que uno te saca. Ven, blanquita. Ven. Ven. Miren, miren, miren. Eso es loco. Porque es que como no la dejan casi salir. Ven. Miren, miren. Ven, ven. Ven. Miren lo que ella le hace. Ahí va el ameace. Y ameace todo lo que jade, va. Mira, ahí va la otra. Miren, miren, miren. Miren, miren. Le cae una miadera a él, mira. Cógelo. Ella no lo deja correr ahí tranquila. No, ella no lo deja correr. Sí. Cógelo, blanquita. Cógelo. No. Miren lo otro, mira. No, yo te digo a ti. Él no puede poner... Él no puede poner ese revendo. No, él no podía poner un sitio plano. Él tenía que buscar donde él quedara para abajo. Pero yo te digo a ti. Miren, miren, miren. Ya está ennegando, miren. ¿Qué es eso, mamá? Mira. Ay, volvió a irse mío ahí. Todo lo que... Ay, él lo va a mirar ahora. Miren, mamá. Ahí está, mamá. ¿Dónde está el mato? ¿Eh? ¿La mato está el mato? Sí. Ahí va, ahí va. Sí, qué es lo hay. Ahí va. Mira, ya la fue arrancar, mira. Papi, pero tú no sabes si esa mato es ajena. ¿Qué es eso en el camino? Eso es de la calle. Ven. Ven. Déjame ver. Quien lo diga, eso te la cansa. Cállate, no digas nada. Miren, quieren que me entra para el monte a buscarme la hoja de plátano para los parteles. Yo. ¿Cuándo te vas a ir? Mañana. ¿Por qué te vas a ir a buscar hoy? ¿Por qué? Pero la hoja de plátano como quiera hay que marearla. ¿Me mío los pies? No, se está comiendo lo mío de blanquita. Yo pensé que era miarme los pies que él iba. Miren, tenemos que buscar hoja de plátano porque mañana yo voy a hacer... Mira, ven acá. Ven acá, care loca. Mañana yo voy a hacer un video de pastelón. Ay Dios, de pastelé de yuca. Compré la cosa hoy cuando fui al súper. Venga. Miren, miren. ¡Cógelo! Miren lo que ella le hace. Esto es el sequía. Miren que el sequía se va a liar. Es tan insoportable. No me dejan ver feliz. No me dejan ver en paz. Ven, es bueno. No me dejan ver feliz.